La esquina es el local sobre la avenida Bolívar que fue inaugurado este fin de semana por las autoridades del Ministerio de Economía Familiar. En este espacio se encuentran tres establecimientos de astronomía nacional y salvadoreña que los comensales pueden visitar para degustar de la variedad de platillos a precios cómodos. Estos tres emprendimientos son emprendimientos que han crecido de mano del Ministerio de Economía Familiar, acompañamiento directo de lo que es el ministerio. Estos espacios son para todas las familias nicaragüenses donde ellas van a poder acceder a productos de calidad. Los negocios que aquí se ubican son pupusas mamatoña, también comedor La Boyita que oferta sopas, asimismo rechiquen cuya especialidad es el pollo rostizado. Tenemos sopa todos los días, gallina india y de res, mondongo y marisco, comidas caseras, comidas asadas, refrescos naturales y por qué no traer un poquito de producto derivado de maíz. Pupusas mamatoña es un negocio con siete años en el mercado, cuenta con dos locales, uno en el barrio San Judas y el segundo en la esquina, donde se ofrecen pupusas a partir de los 30 córdobas cada una. Pero tenemos todo tipo de gastronomía salvadoreña, hacemos la sopa de frijoles con costillitas de cerdo, empanaditas de maduro, que nosotros le decimos plátano y todo tipo de comida, rellenos de chiltomas, que van rellenos de carnitas. Su propietaria es de El Salvador y está satisfecha por todas las oportunidades que le brinda el país. ¿Qué le parece el apoyo que está dando el Ministerio de la Economía Familiar a estos emprendedores? ¿Se había visto eso en su país? Pues no, en mi país no se ve eso y aquí es crucial para nosotros. De hecho, nosotros hemos logrado subsistir por todo el apoyo de las instituciones del Estado. Las autoridades del MEFCA indicaron que la inversión y el apoyo a los emprendimientos no es más que la confianza y el reconocimiento a la pequeña economía como principal motor e impulsor de la economía familiar y del país. Celia Méndez Romero, TN.